Hola, soy Daniel Sánchez Quirós ingeniero de software. En los últimos años he trabajado en empresas de efectos visuales en algunos de los proyectos más exitosos de los últimos años de los cuales C++ ha sido una parte fundamental. Vamos a hablar de lo que son templates parciales o cómo podemos gestionar aliases junto con templates para crearnos nuestros propios tipos de datos. Como sabéis en C++ existe un, vamos a usar por ejemplo std pair, es un empaquetado de datos que recibe dos tipos, puede ser int int o cualquier combinación entre cualquier tipo de datos que tengamos en nuestro programa. Pero por ejemplo, si queremos estar siempre usando, vamos a tener siempre en nuestro programa, vamos a decir que el primer elemento va a ser un unsigned int porque va a ser el id de algo, por ejemplo para usarlo como clave en un diccionario y después el otro no vamos a saber que va a tener, podemos definirnos nuestro propio alias para ello. Y lo que queremos es definir simplemente el primer tipo, el segundo tipo lo queremos dejar abierto a cualquier otro tipo. ¿Cómo podemos hacer esto? Podemos crearnos un template, el segundo tipo va a ser una clase value y decimos que vamos a hacer un alias using, vamos a llamarlo id pair y vamos a decir que id pair es un std pair cuyo primer elemento va a ser de tipo un sign tint y cuyo segundo elemento lo vamos a dejar abierto, va a ser un value. Con lo cual ahora podemos aquí coger y hacer id pair de, vamos a decir string y le vamos a pasar el id, vamos a decir que es el 1 y el nombre one string ¿Vale? Nos hemos definido nuestro propio tipo haciendo un wrapper usando una técnica de aliasing mezclado con contemplating. Si queréis seguir indagando y ampliando conocimientos como estos os recomiendo que echéis un ojo al curso de programación genérica y programación con concurrente con C++ en OpenWebinars cuyo link podéis encontrar en el apartado de aquí al lado.